Bueno amigos, acá estamos empezando el documental de pesca Miren un poquito lo que es la lancha, gigante Está recién madrugando, va a ser un día excepcional amigos Bueno empezó la travesía amigos, estamos en Saladero Santa Fe, acá está Leandro manejando la lancha Está Pablo y está Emanuel porque hoy no vino Andy, Andy no pudo venir así que vamos a pescar por él Que pa descanse Bueno amigos, vamos a ingresar al río, acá Leandro está manejando Tirámelo un poquito, vamos a la derecha No, no, ahí, ahí está bien Bien, soltalo, soltalo ahí, de a poquito, bien Acá tenemos el gaucho, lo pueden ver ahí Llegando a la provincia de Santa Fe amigos, acá está el río Esto recién comienza, esto recién comienza Bien, anda soltando, anda soltando, ahí está, bien Bueno amigos, esto está entrando al río Febo asoma ya sus rayos Y son las 6 de la mañana amigos, 6 y 20 Y empieza la travesía de pesca y supervivencia Bueno amigos, comenzó esto Estamos llegando a Brasil Acá tenemos La del arma de guerra que me prestó Facu Para cazar animales salvajes Uno que hace documentales para Youtube Bueno, vamos a ver que sale Acá Leandro pescó, dice que pescó, no sé, vamos a ver Si vende humo, o si sale algo Hay copo Ah, bien, mirá ¿Tenés? ¿Cómo se llama eso? Un copo Parece una reba Se fue a la mierda Se fue? No, vendió humo, no Anda a cagar Leandro Para que te traje Bueno, ahora sí, ahora sí amigos Ahí viene Y viene, 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 viene ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! Ahí lo vi Está luchando por su vida ¡Bien! Esa famosa boa, che Vamos a tapar Digno, boito Eso ¡Eeeh! ¡Bien! Nos ganamos la picada Nos ganamos la cerveza Muy bien, Leandro Acá la tenemos Acá la tenemos ¿Qué los ojos tiene? ¡No, boludo! La p*** se ve Bueno, ¿a quién va dedicado este? Bueno, bueno, ahí está ¿Salió? A todos los que me conocen ¿Salió? Bueno, menos mal que lo tenemos a Leandro Porque acaba de sacar el segundo Amigos Se viene ¿Es chiquito? Pero juguetón Chiquito pero juguetón Ah no, es grandote Ahí viene Con el aro de básquet Lo agarrá Yo me pesqué Me pesqué un resfriado Amigo Recién estuve a punto Pero no quiso salir ¡Ah! Mirá vos Ese es el hermano mellizo del otro ¡Muy bien! Tenemos el almuerzo asegurado, nene Mirá, es más grande Más o menos igual Bueno, voy a dejar de filmar Porque esto se me mueve la caña Tercero, tercero Se viene, se viene, se viene Otra vez Leandro ¿Saben cómo le dicen a Leandro? El ojetudo El as El as de la pesca ¿Y vos Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo es pescador de tarde A él le gusta pescar de tarde Ahí viene Mirá Parece que es grande Parece que es grande Ahí se vio, ahí se vio ¡Esa! Lo tenemos, lo tenemos Ya tenemos tres Somos Somos cinco Tenemos tres Nos faltan dos Y comemos uno cada uno ¡Bien! Vamos a verlo de cerca este Hola amigo Bienvenido Vas a hacer nuestro almuerzo Bueno, dedicado a toda la gente ¡Eh! ¡Ladro ese! Una gallina por ese Bueno Acá tenemos los tres Están peleando Yo diría que podemos tomar una lata Una latita No, cuando saquemos cinco Ahí tomamos una latita de agua mineral Bueno, acá Pablo pescó ¡Ah! Pablo el campeón de la palometa Una palometita Dedicada para Juli y Pedrito Bueno, mira había palometas también ¡Eh! Tres boas y una palometa Allá está No tengo una buena toma ¡Ah! Encima es chiquita Le vamos a volver a la vida ¿Estás contento Pablo? Una alegrón La obra maestra de Pablo Un alegrón Un palometín Bueno, volví a vivir Voy a volver una vida Esto lo pesqué yo con mis propias manos Aunque usted no lo crea Y es una palometa Miren, ve No hay truco Es real Igual la voy a devolver Porque estoy en busca de un pez gordo Que va a venir más adelante amigo Va dedicado igual para ¡Cuidado! 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 Dale, dale Gastón Estos para todos los que no me tenían feo amigo ¡Oh mirá! ¿El dorado? No, no Una palometa Ni importe, vale Suma, suma Sí, sí, firmá, firmá Firmá que está buena ¡Ah! ¡Hija de puta! Acá boludo, acercate Ahí la tenés ¡Esa! Pero la saqué yo amigo Para Alejito, para Renata, para Bauti y para Majito Eh... No sabe Bueno, acá Por ese protector solar Le pesqué esto amigo Una boga Pero se la vamos a adjudicar Acá el amigo Emanuel Porque él, él, él vivió donde estaba ¿A quién va dedicado Emanuel? Eh... A toda mi familia A toda mi familia A toda mi familia Esta boguita Que yo se la arrastré Hice el trabajo sucio amigo Pero bueno Cuarta boga del día Estamos preocupados por este señor Que no puede pegar ¡Ah no! Sí El único virgen que quedó es José José, el guía ¿Qué pasa José? Vos tenés que dar cátedra Bueno, ya vas a pescar Yo ahora te... Te explico un poquito Como... Como dorado Claro Yo vine a pescar dorado Otra boguita amigo Acá la sacó Pablo Vino incluida con... Con pastizales Con yuyos ¡Es grande esta! ¡Es grande! Mirá Esta va para fotos Mirá los ojos que tiene A ver Vamos de cerca Muerde? Si Mirá vos Mirá los ojos que tiene Tiene los ojos de darín Jajaja A ver te saco una foto Bueno sale sale Ahora si Ahí viene Ahí viene Momento histórico amigos Momento histórico Decime que pesas el kilo eso o... Y yo vine, yo vine, yo vine Te vi, te vi, te vi Papá esa es grande eh Es grande eh Y eso que está dormida nene ¡Uh! Mirá el surubí No Es boda Viene, viene, viene No te meto para abajo Hasta que no lo ve de cerca No te das cuenta Si Ah si? El experto en la pesca dice Bueno vamos a ver que es Estamos en vivo en directo amigo Siiii Es la mas grande de toda Gigantesca Es la mas grande de toda Esta pesa unos 6-7 kilos Uy Se pegó Ahí tenemos el balancin Uh, tenemos manía acá Empezó la picada Bien, bien Miren lo que es esta Me va a dar un poquito Esto es vida amigos Bueno Ya pescamos 6 bogas Estamos brindando acá Con Leandro Con Emanuel Con Pablo Y... Gastón quien les sabe Vamos en busca del donado amigos Tenemos 6 bogas para almorzar Vamos a hacer una picadita Nos estamos hidratando Y bueno Uy casi se me huele el gorro amigo ¡Casi se me huele el gorro! Bueno Llegamos al lugar donde están Supuestamente los dorados Ahora vamos a pescar con morena Porque Las bogas se auto comían Eran caníbales Y ahora tenemos otra carnava amigo Así que vamos a ver si tenemos suerte ¿Te tenes fe Pablo? ¿Tenes chance? ¿Tenes chance el dorado? Por supuesto Bueno Pablo acá Con confianza Y bueno Yo creo que también Algo algo Bueno Se ve la picada amigos Estamos hidratándonos Y acá Auspicia Este segmento Pescadería Gastón Ramones Bueno Vamos a empezar con el pancito Y... Estamos en busca del dorado Bueno Acá Pablo dice que pescó algo ¿Un surubí? ¿Un surubí? Afirma acá ¿Qué es un surubí? No, no afirmo nada Pero como llevó Es la corazonada Que tiene Pablo A ver Estamos en pleno plano Hay tensión en el ambiente ¿Viene? ¿Viene? Palometa Palometa Concha este hermano El campeón de la palometa Ah pero es gigante Jejeje Mirá vos lo que es esta palometa Tenías hambre amiga eh Mirá Uy este te come todo Mirá vos Sale entera la... La morena Quedó entera Quedó entera Quedó entera Mirá los dientes que tiene este Es lo de cerca amigo No me voy a acercar tanto Porque tengo miedo Que me ampute En la extremidad Es muy grande boludo Muy grande eh Debe ser pesada ¿Que siente? ¿Que agarraba? No no Poné el dedito Poné la chota eh Bueno vamos a seguir Bueno amigos Estamos Buscando un lugar Nuevo para Si tuvimos suerte Y dentro de poco Vamos a cocinar Pescado Fetango Seguimos amigos Llegamos aca donde están las vacas Seguimos buscando el lugar Ahí están las vacas haciendo mu Y me parece que este es el lugar Este es el lugar Eh... Así que... Bueno... Próximo video Con el dorado Bueno... Acá picó Pico, 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 pico José Pico el guía Y acá Pablo González Es el encargado de sacar ¿Palometa? Si Al gordo dice palometa ¿Dorado? ¿Cree que salte? ¿Cree que salte? Dorado, dorado, dorado ¿Pico? Esa es mi caña Esa es mi caña Esa es mi caña Te la dejé porque Acá ¡Vamos! 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 Y mi caña picó también Tenemos el dorado Y tenemos acá Estamos a dos cámaras Sacando Esto es histórico amigos Se viene el dorado Se cumple el sueño de Pablo Miren la cara de felicidad Que tiene este señor Nunca subía Había pescado un dorado Salta Dale dorado No te hagas desear Ahí sale, ahí sale Acá está Mirá vos dorado Está rebelde Está rebelde Tenía razón José ¿Este pesa cuánto? 5? No, tanto no Un 3 kilos Uh, mirá cómo salta Tiene epilepsia Es un dolor epiléptico A ver ¡Esa! Mirá Ahora vamos a sacar la foto a Pablo Pero este señor la sacó Es José El guía Si quiere contactarlo Me manda un mensaje privado Y yo se lo recomiendo ¡Está dos cañas! ¡Está dos cañas! ¡Es la mía! ¡Pico la mía! Y si tiene que ayudarlo a alguien ¿Qué hace? Tomá, agarra Agarra Pablo No me da boludo No puedo filmar y pescar al mismo tiempo amigo Tengo dos manos No se soltó ¿Se soltó? Se soltó Bueno Eso pasa por filmar amigo Bueno Acá tenemos los cadáveres De toda la hidratación Que venimos teniendo Y eso Aunque usted no lo crea Son las 12 del mediodía Y mire todos los cadáveres que hay Y bueno Era un doradito Que se nos escapó Pero Acá como ya pescamos uno ¿Qué se siente Pablo? Contá Contá el sueño de tu vida Estoy re caliente Que no pude clavar en mí Bueno Ya la vas a clavar Ya te vas a desvirgar Bueno Seguimos pescando Acá tenemos un cascarudo Miren lo de cerca amigo Con esto vamos a pescar Un zurubí Gigante Y... Les quiero mostrar otra cosa Es el cofre del tesoro esto Y usted vea El tesoro más preciado que tenemos acá No lo va a poder creer amigo Acá está El tesoro más preciado El tesoro más preciado Las provisiones Nooo ¿Qué pasó gordo? Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala Te caíste? Está vivo Su madre Bueno Acá tenemos Las morenas Acá Pablo va a dar un tutorial Y como Se arma Mostra, mostra morena Acá está Tiene electricidad esta Uh Sacaste un ojo Acá le quedo sangre Mira sangre Bueno Ahora se viene Acá está toda la La carnada que tenemos amigo Acá tenemos otro tesoro Que no se lo mostré Pero se lo voy a mostrar ahora Ahí está Acá está No ¿Dónde está el ferner? Está ahí abajo tuyo Acá ¿Dónde? Acá abajo ¿Acá? No se dan hasta los peces Ah sí Acá está el tesoro preciado Que no se lo mostramos todavía Este es el tesoro preciado que tenemos El ferner y la coagora Mío Bueno Estamos en la mejor parte ¿Dónde están el taller? ¿Dónde está el taller? Acá está José descuartizando ¿Dónde estás? A los pescados Eh Acá tenemos A Leandro Que va a ser El fuego y acá tenemos el sector VIP acá con agua para hidratarnos y estamos acá con Emanuel un fernecito y vamos a cocinar yo les había explicado un poquito como se hace el pescado frito y acá con ramita va a ser el fuego el amigo Leandro y Pablo, bueno, que estaba haciendo Pablo? Pablo vende humo vende humo como loco Pablo bueno, después seguimos bien, pero airealo, airealo un poquito eso, dale, dale, va bien así prende fíjate que tenga aire acá estamos dando indicaciones a Leandro para que haga el fuego y allá está para hacer la fritanga bueno, acá está despedazando al pescado el amigo José uh, mirá, tira las tripas los dos tripos, nene y, ¿prendió o no prendió? sí, sale humo, sale humo, amigo increíble, están las mojarritas comiendo las tripas del pescado que tiene un amigo José, el guía así que si nos dan ganas vamos a comer también mojarrita, pero no, no sé si tengo ganas bueno, acá ya di las indicaciones para que se prenda el fuego así que entre poquito vamos a estar comiendo, amigo y mientras tanto sí, está bien le falta un poquito pero ahora te digo para que estoy filmando acá mira acá como la mojarrita se come las tripas esto es National Geographic, amigo bueno, acá estamos en el sector cocina vamos a, bueno, ahora indicarle cómo se corta la carne para fritar vos fijate hay un cortecito ahí está bien eso, bien ojo, ojo bien, ahí está bueno, acá estamos indicando al amigo José cómo comer los pescados che, buen tamaño buen tamaño, eh mirá uh, vamos a comer lindo hasta empachar pero amigo esto es todo para comer comemos para sobrevivir no comemos para depredar bueno acá Pablo va a sacar increíble sacó una mojareta con la mano este hombre este hombre pesca con la mano no se puede creer un hombre pescando con la mano está lleno ah, esas son las tripas que boludo la concha de tu madre pará, pelotudo me tiraste agarra un boquerito agarra ¿tenés un boquerito? me lleno de mojarrita te enseñó esto es increíble esto es increíble se está bañando en el medio del río Paraná va a bañar un yagüarete ¡el yagüarete! ¡cuidado, cuidado, bro! un sacaré bueno, sacaré algo de eso un puma no sé eh, bueno la última filmación de Leandro antes de que se lo coma el tiburón loco bueno, esto es increíble se está fritando acá creó su propio utensilio de cocina con ramitas y los está usando eh, la ramita está haciendo las veces de tenedor está introduciendo en la olla con aceite y bueno se está fritando amigos en un ratito uh, la cabeza esa es la parte más rica en un ratito vamos a estar comiendo mirá mirá como se frita bueno acá tenemos la comida amigos todo el pescadito frito miren lo que es despelote está muy calentito así que todavía no lo probamos pero usted puede ver la textura la cocción un espectáculo bueno ahora a ver si se anima Leandro ¿te anima Leandro? nos va a dar el veredicto con pancito así de un sanguchito servite lo saque a punto así que está justo para comer está justo no está ni pasado ni crudo Pablito fíjate a ver si lo saque bien si lo cocine bien ahí Pablo nos va a dar su opinión y ¿está bueno Pablo? hay que cortar los limones ahora le vamos a poner limoncito y un poquito de pan librito bueno está buenísimo amigo lo acabo de probar mira mira como se ve por dentro mira que es esto muy bueno vamos a poner el limoncito pan un espectáculo mientras yo como lo dejé a cargo acá de guía para que siga cocinando vamos a poner el limón increíble increíble lo que estamos viendo Pablo dejó la caña se fue el dorado no había dejado la caña y había pescado un dorado y se le fue amigo no sabe que rica que está la boga es un espectáculo la boga no puedo dejar de comer se te fue Pablo no como la pechaste Pablo bueno igual bastante bien para haber dejado la caña bueno amigo se le dio se le dio a Manuel está pescando ¿qué salió? ¡uh! ¿es un dorado? ¡uh! un doradito mirá justo por la zona de Navidad nene ahí lo va a pescar a ver se va con la morena ¡mirá vos! ¡mirá vos! y recién tiró no se puede creer yo te dije que era ahí muy bien me hizo caso y mirá lo que sacó el pibe vas por buen camino che más grande que la tuya gordo la tiene más grande acá que este señor que ven acá que se tapa que se tapa la cara tanto que lo salve ¡oh! no importa pero valió la pena ¡ay! ¡ay! sí, ahora vamos a volver a la vida amigos así que vamos a decir ¿sí? salió sí, sí ¡salió otro, salió otro! Ahí me tiene porque yo soy el encargado de filmar, salió otro dorado, era este el lugar, era este Pablo Habla despacito para no desconcentrar la pesca acá, acá está Leandro, es chica, se llama Leandro pero tiene novia así que no lo miren mucho y es celosa la novia ¿Por qué hablas despacio? ¿Largamos este? Pará, pará, pará Miren, lo vamos a volver a la vía Ahí está, ahí lo devolvió ¡Uy, ahí está, ahí está! El otro ya está viviendo ahí y ahora estamos sacando el tercer dorado amigos, tercer dorado Voy a correr, vamos a tomar el primer plano acá Vamos a sacar una foto con este ¿Es más grande? Parece que este muchacho la tiene más grande que ellos dos que están allá Vamos a ver ¿Sale o no sale esta? No, es más chiquita Es chiquita pero juguetona, mirá ¿Vos está? ¡Eh, loco! ¡Ah, la tenía oculto! ¡La tenía oculto, José! Ahí sale, sale, sale Ahí está, ahí está ¡Eh, está! ¡Cuidado, cuidado! Pará, boludo Ahí está, el doradito Este señor es el encargado Bueno, ahora seguimos que parece que están pescando Cuarto dorado, acá tenemos amigos Puse pausa pero sigue esto Este, este, acá lo va a devolver a la vida amigos Vaya a vivir dorado Viva y sea feliz Ah, le di un besito y todo Pará, pará Pará que le saco fotos ¿Estás fumando? Sí Bueno, amigos Devolvamos la vida ¡Va! ¡Vamos! 4 de la tarde Llegamos al cruce Clave Para seguir pescando Vamos a anclar No, no anklemos Porque ya ancló Andam Bueno, un chiste malo Bueno Acá, en este cruce Me parece que lo vamos a tener ¿Dónde? Vamos por los urubis A las 4 de la tarde Y a las 5 Salen a almorzar los urubis Según acá José Así que vamos a lanzar amigos Esto es increíble Pablo no puede agarrar Se le escapa Ah, la mataste Bueno, 5 a 1 Increíblemente Pablo Después de una lucha feroz Pudo atrapar a la morena Bueno Tenemos dos dorados más Dice acá Yo veo uno solo Pero Ah, sí Emanuel también sacó dorado Emanuel y Leandro Leandro y Leandro Salta, salta, salta Pequeño, dorado Uy, sí, 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 sí Vamos, vamos Es el más Grande dorado de la historia A ver Vamos a darle con el zoom Ahí sale, ahí sale Bien Bien, nene Muy bien Muy bien Eso pesa 7 kilos más o menos Y acá viene otro No, esta es una palometa Se ilusionó Pero fue en vano Bueno, tenemos una palometa Y tenemos un dorado de 7 kilos y medio A verlo ¿A quién se lo he dedicado? Leandro Se lo dedico a... ¿A quién? Ah, a Andy, Andy Bueno, va dedicado a Andy A Sofi Y a Belén Y a Pedrito Y a Nens Bueno Y también para Arejito Para Bauti Renata Y Lalita Bueno, amigos Seguimos, seguimos Es una depredación esto Pero lo vamos a devolver Para que sigan viviendo Seguimos, seguimos acá Acá, José Pescoto ¿Lo devolviste? ¿Lo vas a devolver? Haga, filmar Para que veamos Cómo lo devuelve a la vida Le dio un besito Un piquito No le dio No le dio piquito Porque tiene bigote Uy ¿Ves qué? Paró Ah, no Enganchó, enganchó ahí Bueno, y ahí ¿Es dorado ese? Otro dorado más Es el sexto, séptimo dorado Ahí lo vas acá Este pesa Según lo puedo ver 3,25 kg Más o menos 3,250 kg A ojo Así que bueno Ahora Lo va a exhibir ¿Para quién se lo dedica? José Para hoy Dedicado para Gastón Ramone Muy bien Y lo va a devolver Bueno Vuelve a vivir amigo Es tu día de suerte Seguimos Amigo Pesco Pablo Acá para el líder De la manada A ver que pesco Dice ser algo Interesante Miren acá La bandada de pájaros Impresionante Creando una coreografía Uy ¿Viene? ¿Qué es? Una raya La segunda raya La otra no la filmé Porque estaba durmiendo Amigo Esta se come Uh, mirá la raya Milanesa de raya La raya de la vida La famosa raya de la vida El canal divisorio de los glúteos Bueno Acá tenemos una raya Usted no lo puede creer amigo No, no Este es increíble Es un documental Acá la va a sacar No la mates Bueno Bueno amigo No, mirá lo que es esta ¿Es eléctrica? ¿Es eléctrica? ¿Se puede tocar? Uh, tiene cola Mirá, mirá Cuidado Pablo Ve que succiona Te succiona la vida Esta nene Bueno Uh, mirá, mirá Uh, mirá la boca Que tiene Me da miedo No, no se puede creer No importa lo solo Me da este Uh, muy bien No, esta Dame la vuelta Mirá Uh, mirá Esto es artístico Mirá La cola Bueno La vamos a volver a la vida Sé feliz Sé feliz Amigo Bueno Usted mire amigo El espléndido día Que mal que la estamos pasando acá Y ahora vamos a emprender ¿Cómo la están pasando amigos? De 10 De 10 dicen acá Vamos a emprender La última travesía de pesca En busca del surubí Y mientras vamos a tomar chocolate Me incorporé amigos Me incorporé Bueno Pescamos raya Pescamos boga Pescamos Muchos dorados Eh Palometas Y bueno Estuvimos comiendo Estamos volviendo Se está yendo el sol Son las 7 de la tarde Amigos Estamos a toda velocidad Navegando en medio del río Paraná En la provincia de Santa Fe Y Hermoso día de pesca Documentado Vamos en busca del surubí Hoy todavía no pudimos pescar surubí Pero vamos a ver si sale amigos Vamos a hacer un intento más Bueno Este es el lugar que seleccioné amigos Vamos a tirar acá Al yuyo Acá Ahí cortito nomás A los yuyo Ahí abajo Vamos a tirar los yuyo Bueno Vamos a anclar Ahí quedó nomás Bueno Fíjense por allá Ese es el sector Las coordenadas Que Estuve analizando Así que vamos Arrojen para aquel lado Ahí va a salir algo bueno Este chico Que se llama Leandro Y acá les va a enseñar Tutorial de cómo Armar el anzuelo Podés Uy Tuvo que usar las dos manos Es temor escénico amigo Es la cámara Ahí está Uy sacó dos Es que están vivos Uy Está viva Se le escabulle Ahí está la agarró Se le salió Bueno Acá el experto José Agarró La morena Bueno Ahora sí está lista Yo pesqué mucho Amigos Ahora voy a dar indicaciones Bueno Acá Pablo González El campeón número uno ¿Alguna apetece algo? De la palometa Bueno acá Se vive la picadita nocturna Y bueno Sale la picadita nocturna Dale palometa No te hagas rogar Y se escapó Ah Era escurridiza Bueno Y encima Te comió la morena Podés creer Nene Bueno amigos Vamos a emprender viajes Porque se fue el sol Acá Fue un día De intenso calor Por eso acá vemos Todas las bebidas Que fuimos Bebiendo Y acá tenemos una más Así que Bueno Recuerden acá El amigo José Contactarse Saladero Provincia de Santa Fe Le pasamos el dato Y el teléfono por privado Para que tenga una experiencia Sin límites Supervivencia Y pesca Amigos Bueno Mira lo que es el sol Amigos Mira lo que es el sol La vista Paraísica Dios lo bendiga Amigos Dios lo bendiga Bueno amigos Te termino el video Espero que les haya gustado Estamos terminando Si les gustó el video Suscribanse al canal No olviden la campanita Puedenle like Y compartan el video Con todos sus amigos Abrazo Música Chau Música Chau Chau Gracias por ver el video.